Música 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 Bienvenidos cinefilos a un nuevo video de cine remake Hoy día nos encontramos aquí En Cinemar de Open Plaza Para ser testigos de la película La Gran Aventura Lego 2 Ahí están, que tal? Mis amigos de WCM Invitados, yo acá feliz y obviamente Este video es especial porque estoy vistiendo El polito de mis amigos de Trenda Que tal? Batman, porque Batman Porque Batman es uno de los personajes que aparece En la película y obviamente es el más divertido Mi favorito también, así que Estoy muy entusiasmado por ver a Batman en La Gran Aventura Lego 2, así que este cine remake No te despegues El líquido bitter que proviene la única Semblencia de placer que queda en estos momentos oscuros ¡Oh, Dios mío! ¿Te interrumpí Te despegaste? Bueno, mientras esperamos nuestro ingreso a la sala Les cuento que este polo alucinante de Batman Le pertenece a mis amigos de Trenda Los cuales no solamente tienen polos de DC Sino también de Marvel Y otros diseños alucinantes Así que si también quieres lucir tu polito de Batman, ya sabes Trenda Tenemos que ser difícil Y listos de batalla ¡Mira una estrella grabada! Estoy acá identificado para ver la película Y miren esto, han llegado los muñecos Se armó toda una locura aquí en Cinemar con los muñecos ¡Mira! El señor Gustavo Baileys ¡Hola! Del fan club Lego Club Perú ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, emocionado, me dio las entradas Primero vez que me he ganado algo de mi vida en un sorteo Sí, la verdad que sí Y hoy día venía con mi compañero Sí, con mi compañero Y emocionado por la película A ver qué tal sale Ha tenido muy buenos comentarios Sí Root & Tomato creo que le ponen Sí, sí, sí Una buena calificación Sí, así que vamos a hacer qué mensaje nos trae hoy día le hubo movido Vamos a saber cómo entera Además es el mundo duplo Sí, duplo y friends O sea, es un ocaso Es un ocaso Mucho misterio Sí, bueno, sé que ya nos vemos dentro de la sala Sí, gracias Oh, la dolor Está siendo tan caliente Emmets, ¿qué estás haciendo? Sí, señor Angerdra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias otra vez Nuevamente en una premiere Sí, sí Muchas gracias también a ti Por ello Qué casualidad, ¿no? Nuevamente en una premiere Y también de Warner De Warner, sí Y en tu canal también Sí, así es ¿Apectativas para la película? Estoy bastante interesado Quiero ver a Batman Que diga Oye, Batman Sí, sí Por eso, por ese momentito Yo estoy viendo acá con mi polo De Trenda Yo no tengo polo de Batman Puedes creerlo Bueno, si quieres un polo así como este Al Trenda lo encuentras La tienda 30 Quiero saber Cómo se va a desarrollar la trama De lo que nos dejó la última vez Sí Y quiero ver a Batman También quiero ver Cómo van a manejar un poco los efectos Y esas cosas Y quiero ver a Batman Y... ¿Me entiendes que quiero ver a Batman? Sí No, es verdad No, estoy bastante Estaba con Batman Por ejemplo, de Batman Lego Y esas cosas Ya somos dos Le tengo un hype tremendo a Batman En cuanto a Lego Y... Y quiero ver a Batman Sí Esa es nuestra principal locale, ¿no? Ver a Batman Bueno, así que bueno, nos vemos en la sala Nos vemos en la sala Así que cuídense gente Bueno, cinefilos, la locura de Lego Sí, aquí en Cinemark Pero ya vamos a ingresar a la sala Así que saliendo les cuento qué tal La Gran Aventura Lego 2 Película que llega a nivel nacional este 7 de febrero Así que nos vemos saliendo de la sala ¡Asteroides! ¿Te preocupes si salgo tu vida? No de todo ¿Quién eres? El nombre es Rex Dangervex Cinefilos, acabo de salir de ver La Gran Aventura 2 Y la película es todo lo que esperábamos y más Y lo mejor de la película sin duda es Batman La película es genial Conocemos más del mundo de Lego Más del mundo de Duplo Más del mundo de Friends De hecho toda la película es un fanservice Si eres fan de Batman, de Lego O si también eres fan de otras líneas del juguete de construcción Vas a salir muy muy satisfecho De verdad, gracias Warner por la invitación Pero sobre todo Gracias Trenda por el outfit de hoy día ¿Qué tal? Polita de Batman Se lucieron Trenda Gracias, muchas gracias No se olviden En Facebook e Instagram Pueden encontrar la tienda de Trenda Igual su logo lo voy a dejar por la pantalla Para que lo reconozcan Nuevamente Warner Gracias por confiar en la labor de Cine Remake Si te gustó el video suscríbete Esto fue Cine Remake Y nos vemos en el cine ¡Woohoo! ¡Side! ¡Lucy! Emmett ¿Did you draw stubble dots on your face? What? No No No